¿Qué es? Pues logran este segundo lugar en el Rally Patrio, pero sobre todo probaron a malditillo, ¿no? De cara a la Panamericana. Sí, se cumplió el objetivo, probamos el auto, lo pusimos a punto ya, entonces, pues es importante. Aparte, acabamos de amarrar otra vez el campeonato nacional, este es mi décimo campeonato nacional, así que soy el que más récord tiene en este aspecto como la de Ángel. ¿Qué significa para ti este gran logro que consigues hoy? Y que también podrías conseguir en la Panamericana, ¿no? Bueno, me siento muy positivo porque el coche está perfecto, tenemos una mejor máquina, una mejor caja y muy motivado. Y qué mejor que aquí en Morelia Mecorone y yo campeón nacional. Hoy enfrenta el Rally Patrio en Mil Cumbres, lo que platicábamos ayer, ¿no? El circuito, pues un poco dañado, pero ¿cómo está para afrontarlo de cara a la Panamericana? Pues bueno, ya lo tenemos bien levantado, ya sabemos dónde hay que cuidar, dónde hay que apretar, así que esto nos sirvió mucho como experimento. Yo pienso que de aquí a que se venga el Rally debe estar un poco mejor en la carretera, pero bueno, ya sabemos de qué se trata. Oye, ¿el rendimiento de Malditillo cómo lo dejó hoy? No, está perfecto el coche, está jalando muy duro, más duro que el año pasado. Y sabemos que nuestros contrincantes también prepararon muy bien sus coches, así que va a ser un agarrón muy bueno con ellos.